El dólar es como una cosa que inquieta o desestabiliza, aparentemente. El dólar es una divisa bastante decadente en el mundo también. Creo que el sistema, todo el sistema económico mundial también está pasando por toda esta incertidumbre. Es un momento de incertidumbre en todo el mundo también. Es la imposibilidad del crecimiento por la forma que se llevan adelante las políticas en todo el mundo. Tanto los norteamericanos como la misma China, hoy por hoy. Argentina, como un país que está saliendo de una hecatombe. Y esa hecatombe que siempre es utilizada políticamente. Es una cosa más, es otra agua de borrajas y también corderito, como se dice en el mar. Hay mucho viento en contra del oleaje. Pasará, nos acostumbraremos, sacaremos dos ceros, haremos todas las porquerías que hicimos los argentinos para sobrevivir. A través de los años de ladrones que hemos tenido en los gobiernos y todo eso. Alfredo, te quería transmitir como una, digamos, mucha gente que apoya al gobierno y ve todo el tema de la corrupción. Vos viste que hoy el tema de la corrupción es como que el dólar tapó todo, ¿no? Fue como una marea que tapó todo. Es el vaivén, es un péndulo. Primero tenemos lo más vergonzoso y vamos a lo más cáustico y doloroso. Nosotros vamos de lo vergonzoso a lo cáustico, es así. Cáustico de corrosivo, ¿no? Que sería el dólar y todo lo demás. Pero algunos dicen, bueno, que esto es como que además de los problemas económicos que tenemos argentinos, hay algo atrás como para tratar de tapar el tema de la corrupción. Yo creo que no debe haber en la Argentina alguien tan inteligente que pueda manejar todos los medios de comunicación a la vez. Y es así, los medios de comunicación se ven en el problema de que tienen un contralor y un veedor clarísimo que es la gente por Internet. Por eso los poderes han cambiado. Ustedes en otro gobierno podrían tener muchísimo más poder y se podría en realidad que lo que ustedes digan, creo que ustedes que son dos comunicadores y politicistas, digamos, que saben de la política, en su momento lo iban a decir e iba a crear un golpe. Hoy por hoy hay tantas voces, como decía el señor, hay tantos que saben, tantos que hablan, tantos que tienen una idea para un lado o para el otro. Hay dos realidades. Una realidad que es la realidad y otra realidad que alguien está manejando para que sea así. Ya lo vivimos en el anterior gobierno. Y en el otro gobierno también, pero este gobierno está más arreglado y tiene que hacerlo. Y el anterior está más arreglado y tiene que hacerlo de otra manera porque tiene la gente atrás que pone a los periodistas a levantar cosas de Twitter en vez de ir a buscarlo al lugar. Me refiero que estamos en un momento donde todo está cambiando. Me da esa impresión. Tendríamos que ver la política y tendríamos que ver también nuestra política. Esta política ya es vieja. Los políticos nuestros nos sirvieron de mucho y nos sirven de mucho.